Señor, ¿cómo les fue con el pocito en medio de la cama? ¿Se motivaron? Mire, no se me vaya a dormir ahora que terminó Monumental Moria. Por favor, le doy un consejito para motivarse. Salga, abre la ventana, respira muy fuerte, aspire hondo como yo así. Bueno, tanto no, porque si no se le puede llegar a romper cosas. Respira muy hondo y salga a trotar al patio. Si no tiene patio, salga a trotar a la calle. Seguramente se va a encontrar con vecinos que están viendo Monumental Moria y que hicieron lo mismo. Regrese a su casa, inmediatamente, siempre al trotecito. Mucho trote, mucho trote. Trotando se mete en la cama. Cuando está en la cama, se puede trotar, por supuesto. No va a entender nada. La mira de vuelta a su señora, respira fuerte. Se acurruja, cuando se dejan de castañetear los dientes. Entonces ahí la empieza a ver hermosa su señora. Si no la ve hermosa su señora, tiene que seguir trotando, quiere decir que le falló el trote. Y tiene que empezar todo de nuevo. La consigna es congestión pulmonar o amor. Si usted prefiere la congestión pulmonar, quiere decir que ya no tiene más remedio. Y su señora se tiene que reemplantear muchísimo el futuro, ¿no es cierto? Háganme caso, motívense que el invierno se termina, las frazadas se archivan y el pocito en medio de la cama también. A motivarse. Juntitos ahora, ¿qué les parece si hacen otro pocito y me cuentan el viernes que viene? ¡Suscríbete al canal!